El día de hoy vamos a estar analizando un juego blockchain llamado Binamon que ha causado mucho hype en el pasado y que hoy por hoy es una realidad de que van a lanzar sus tierras dentro de Binance NFT. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, vamos a tener un video muy interesante acerca del juego blockchain Binamon que tiene que ver con el mercado de los NFTs. De hecho, este fue un juego que en el pasado causó muchísimo hype a la comunidad. Todo el mundo estaba comprando las tokens de este juego, así como también sus NFTs. Yo les voy a estar dando un repaso general porque ya muchos de ustedes incluso me han estado comentando por Telegram de que van a estar lanzando las tierras, los terrenos de este juego llamado Binamon y eso obviamente puede causar un hype aún mayor, bien sea para el precio de su token como también para el precio de estos terrenos que en la gran mayoría de juegos blockchain se han venido revalorizando muchísimo con el tiempo. Yo les voy a dar obviamente mi opinión y les voy a estar mostrando los anuncios que ellos han sacado en redes sociales que se ve que el equipo está trabajando de lleno en lo que sería este juego. Primero que nada me gustaría concentrarme en lo que sería la criptomoneda Binamon que la consiguen con el acrónimo BEMON que en este momento está teniendo un precio de 0,38 centavos de dólar con una apreciación en las últimas 24 horas en el momento que yo te estoy haciendo este video de un 12%. Tiene una capitalización de mercado realmente algo baja para ser un juego blockchain que ahorita están demasiado de moda con lo que sería el mercado del gaming, el play to earn y los juegos y coleccionables NFTs. En este caso vamos a ver que el juego ahora mismo está teniendo una fase bastante importante de desarrollo porque ya lo vamos a estar viendo con las novedades que te traigo a día de hoy y en este momento vemos que muy posiblemente por el desarrollo y también por esta noticia de que Binance NFT va a incluir las LANs, las tierras de este juego blockchain obviamente este token ha venido subiendo de precio. En este momento se ubica en una zona de resistencia importante porque si ven la gráfica en este punto, en este punto y en este punto en lo particular veo una zona de resistencia importante aunque estemos lejos todavía del máximo. De hecho el precio está 0.38 pero el máximo lo tenemos en el punto de los 0.82 por lo que en este momento el precio del token está a la mitad del precio de lo que fue su máximo histórico. Me parece en realidad una muy buena zona de acumulación al menos para ir aplicando DSA. Antes de continuar con eso quiero decirles que vamos a tener un NFT que vamos a estar sorteando en este video. Van a tener que dejar un hashtag aquí abajo con lo que sería su wallet de Binance Smart Chain para sortearles directamente un NFT de este videojuego Binamon para que se involucren obviamente muchísimo más en lo que sería este tipo de juegos play to earn que la mejor forma de aprender sobre este mundillo es metiéndose a averiguar qué es lo que hay dentro de este tipo de juegos blockchain. En este caso ese NFT va a ser para alguno de ustedes así que no olviden ver este video hasta el final para que sepan qué hashtag comentar y también dejarme su wallet de la Binance Smart Chain donde les voy a estar haciendo llegar ese NFT. En este caso la criptomoneda BEMON lo pueden conseguir en diferentes intercambios de criptomonedas de los más usados al menos de los que yo conozco Gate.io el enlace lo tienen acá abajo en la descripción y también pueden conseguirlo exactamente a este mismo nivel de precios que como te das cuenta más o menos en todos los intercambios está a ese nivel. Está más o menos en los 0.38 el precio de esa criptomoneda y en Gate.io pueden conseguir el par BEMON contra USDT pero también pueden llegar a conseguir el par BEMON contra Ethereum o sea depositando en Gate.io con USDT o con Ethereum se puede conseguir esta token. En este momento si vamos a verlas de 30 minutos sí que estamos como bien les dije en una zona de resistencia importante. En esta zona normalmente en los 0.38 el precio ha venido chocando con una resistencia que siempre lo ha hecho bajar así que en caso de querernos meter en este tipo de monedas más especulativas de juegos blockchain siempre es bueno tomarlas en la caída aplicar DSA en la caída como nosotros lo hemos venido haciendo obviamente en este canal de monitor BTC porque siempre en esas zonas de resistencia es peligroso meterse aunque las noticias que vienen con este proyecto de Binamon la verdad es que están causando mucho hype y siempre cuando algo se hace demasiado popular puede que suba muy fuerte, toque la línea de resistencia e igual se dispare porque este tipo de juegos blockchain tienen que tener algo muy en cuenta es que tienen la gran mayoría de ellos una capitalización de mercado bastante baja por lo menos el token Binamon ya se encuentra en intercambios grandes según mi parecer ya se encuentra en Gate y en Kucoin que son intercambios no de los más grandes pero si bastante relevantes y para que una criptomoneda de juego blockchain ya se ubique en estos intercambios no es tarea fácil la verdad es que no es tarea fácil y se ve que el equipo ha estado trabajando bastante en ello de hecho me puse a revisar más acerca de este juego blockchain porque después del hype que hubo que la moneda llegó a los 0.82 como sale aquí en el CoinMarketCap después de que pasó esto yo obviamente perdí un poco el proyecto pero muchos de ustedes me han estado comentando en Telegram varias actualizaciones del proyecto y creo que lo del marketplace de Binance para lanzar sus LANs es de lo más interesante pero vi que en su página web ya tienen para descargar el juego en aplicativos móviles para Android y me imagino estarán trabajando para dispositivos iOS en este caso me puse a ver lo que sería la aplicación móvil y me doy cuenta que al menos en la aplicación de Android ya tienen más de 10.000 descargas en lo poco tiempo que puede llevar este juego blockchain de hecho si vamos a CoinMarketCap para curiosear porque realmente no lo tengo en cuenta fíjense que desde el mes 7 aproximadamente del 2021 o sea realmente lleva muy pocos meses de desarrollo este juego y ya tienen un aplicativo móvil en Android que bueno lleva ya más de 10.000 descargas realmente algo para tomar en cuenta este tipo de juegos blockchain siempre tienen sus altibajos al inicio cuando se están desarrollando porque de hecho este juego está en fase beta pero creo que está bastante interesante todo lo que están haciendo porque ya tienen aplicativos móviles en Android con más de 10.000 descargas y de paso se encuentran en intercambios algo grandes por lo que no dudo de que el lanzamiento de sus tierras de la Binance NFT pueda llegar a ser un éxito y pueden hacer que el token pueda llegar a tener un precio quizás mucho más relevante porque ese tipo de anuncios siempre hacen que como son fundamentales muy grandes la gente se meta a tope a comprar esos tokens la verdad es que lo veo bastante bien como han venido desarrollando este juego yo la verdad nunca había tomado tan en cuenta a Binamon pero he visto y me cercioré de antes de lanzarles este video traerles información bastante relevante para que ustedes mismos lo pudiesen ver inclusive en su página web algo que me llamó muchísimo la atención acá vamos a colocar un video donde efectivamente ya tienen hasta un comercial lo cual me parece una locura porque aparte de ya estar en el mundo del NFT y en el mundo Play to Earn están tratando de meterse también en lo que sería el área del metaverso con lo que sería el Binaverso y eso creo que puede llegar a tener mucho potencial en el mediano o largo plazo si lo logran hacer así como se ve en este comercial lo veo de hecho una cosa de locos y por algunos compañeros de Argentina que me han estado comentando más que nada allí que se ha estado moviendo ese tema de Binamon a lo bestia ya han encontrado hasta publicidad en radio sobre este juego eso le está llegando a millones de personas que ni siquiera están en el ecosistema cripto y creo que este es un comercial de TV por lo que dice acá y si esto obviamente se está pasando en televisión en vivo realmente lo veo súper potencial lo que está tratando de hacer esta empresa y este juego blockchain de Binamon la verdad es que se ve todo bastante bien todo bastante real si logran sacar un metaverso de esto creo que este tipo de tokens terminan siendo los que pueden llegar a tener más potencial yo personalmente no soy de jugar juegos Play to Earn o sea no juego directamente este tipo de juegos blockchain simplemente porque no tengo el tiempo de hacerlo pero realmente este me ha parecido de lo más de interesante déjenme acá abajo en los comentarios qué es lo que ustedes piensan acerca de Binamon si han incluso jugado este juego blockchain pero realmente lo veo de lo más de interesante y ahora que esas tierras ya casi que seguro van a salir en el mes de diciembre en Binance NFT voy a estar súper pendiente de esas tierras a ver si nos podemos hacer con alguna en este canal de Monitor BTC yo estaré anunciando en el caso de que vea las tierras cuando las publiquen porque casi siempre ese tipo de NFT se agotan rapidísimo yo les voy a estar comentando miren del canal de Telerand arroba monitor inversiones ok en ese canal de Telerand síganme por ahí porque voy a estar publicando primero que nada el que gane obviamente el sorteo del Binamon que vamos a estar lanzando aquí del NFT pero también voy a estar hablando de las tierras cuando lancen las tierras en Binance NFT a mí me interesa muchísimo más que nada eso porque las tierras en la gran mayoría de los juegos NFT se han puesto muy populares ok fíjate que aquí en la sección de Binance NFT para quienes no lo sepan Binance tiene un marketplace de NFT tú vas al intercambio Binance el enlace lo tienes acá en la descripción con 20% de descuento en comisiones de trading por si obviamente no tienes una cuenta allí y aquí tiene una sección que dice new que dice nuevo que se llama NFT es justamente esta página en la que estoy aquí donde se están lanzando diariamente colecciones de NFT no sé cómo hizo la empresa de Binamon para llegar acá pero efectivamente ya metieron las tierras y se supone que en el mes de diciembre las van a sacar y nosotros vamos a poder comprar seguramente con la criptomoneda BNB o BUSD e inclusive puede llegar a ser también Ethereum esas tierras ok esos terrenos ya hay varias que como te puedes dar cuenta aquí esta es de otra cosa no tiene nada que ver con Binamon hay tierras que se están vendiendo por casi 3000 dólares por lo que es algo de lo más de relevante no sé ni siquiera a qué precio vayan a estar saliendo estas tierras en Binamon para el juego blockchain pero hay que estar muy pendientes porque posiblemente podamos hacer algún tipo de retornos con ese tipo de NFTs de terrenos virtuales de metaversos ok que ya son cosas que se están viendo en la vida real también otra cosa muy importante que me gustaría resaltar es que en el Twitter de Binamon he visto la verdad una cantidad de seguidores bestiales para este juego NFT que me sorprende que la gran mayoría son latinos inclusive la gran mayoría terminan siendo argentinos ok que están obviamente muy involucrados con este tema de los NFT games y la verdad es que me parece absurdo la cantidad de seguidores y la cantidad de interacciones que tienen en todas sus publicaciones por lo que veo que hay mucha gente pendiente de lo que están sacando pendiente de las cosas que vienen dentro de este juego y han venido sacando muchísima información tanto de los NFTs que van a lanzar en Binance que es de las cosas más importantes al menos que yo veo en lo particular que puede ser un fundamental que puede disparar el precio de la moneda de todo salir bien ok y también han tenido obviamente integraciones bastante importantes con sus propias blockchain y demás que obviamente empiezan a tener empresas detrás o partners como Huawei Cloud que me parece lo más relevante para hacer un juego blockchain que como ustedes ya vieron en CoinMarketCap llevan muy poco tiempo desarrollándolo inclusive el juego está en beta pero tienen muchas cosas para el poco tiempo que llevan desarrollándolo tienen aplicaciones móviles tienen más de 90 mil seguidores en la red social en Twitter han tenido obviamente una gran cantidad de audiencia gracias a que mucha gente en todos los países y en todos los idiomas ha estado sacando videos acerca de Binamon ok porque me puse a curiosear muchísimo más acerca de este universo de los Play2Earn y más que nada de Binamon por esta noticia que se venía y la verdad es que hay mucha gente publicando muchísimo acerca de este proyecto también me pareció súper relevante un evento que hicieron en Latam que si no me equivoco fue en Argentina hicieron un evento dentro de esa ciudad en el auditorio de Belgrano en Buenos Aires fue el 24 de noviembre días después de que te estoy grabando este video pero supuestamente fue un eventazo ok de hecho varias personas me han escrito a mi canal de Telegram Personal hablando de Binamon yo la verdad es que no le he dado directamente la relevancia en mi canal como se merece si ustedes quieren saber muchísimo más de este proyecto por favor déjenmelo acá en los comentarios porque yo realmente no estoy tan involucrado en los juegos Play2Earn yo soy más de el área del trading de meterme digamos en proyectos haciendo DCI y demás pero bueno a final de cuentas si a ustedes les gusta este tema de jugar para ganar o sea meterse en estos juegos para ganar dinero la verdad es que no lo veo nada mal hay este tipo de imágenes que en Twitter me causaron demasiado impacto porque bueno hay hasta camionetas rotuladas con el logo de Binamon hay cosas muy raras o sea hay de repente eventos que se están haciendo de Binamon y estamos hablando de que este proyecto lleva muy poco con el espacio cripto ya está en KuCoin ya está en Gate o sea creo que hay que tomarlo en cuenta hay que estar muy pendiente de lo que estas personas estén haciendo porque si logran hacer un metaverso como se pinta dentro de las redes sociales esto puede ser un boom más que nada porque le están llegando a personas con eventos en vivo con comerciales con digamos publicidad en radio y demás con gente que ni siquiera está en el espacio cripto que pueden comprar esta moneda sin problema ok sin problema porque ya está en directamente exchanges grandes ok como puede llegar a ser Gate como puede llegar a ser KuCoin de momento el token Binamon no está en Binance ok ojo de hecho la noticia muchos pensaron de que Binamon iba a estar directamente en Binance ok y Binamon no está listada en Binance está listada en estos intercambios que salen aquí en el CoinMarketCap esta es la mejor página para que ustedes vean ese tipo de datos ok te van aquí a la sección de Markets y te sale donde es que está listado este token o sea si tú lo quieres comprar tú lo puedes comprar en estos intercambios los que sepan usar billeteras descentralizadas donde ustedes controlen sus llaves privadas pueden usar PancakeSwap es súper fácil de usar tengo varios videos en el canal acerca de eso se los dejo abajo en la descripción por si quieren saber cómo hacerlo pero fíjense que en Gate lo pueden ver con el token BEMON también en KuCoin BEMON y hace poco como salía en su Twitter Bitforex también lo listó yo tengo cuenta allí más que nada para comprar algunas tokens raras que no se consiguen en otros intercambios les puedo dejar el enlace de Bitforex abajo en la descripción porque si desean comprar este token de momento está aquí no se sabe si lo vayan a listar en Binance porque claro como ya listaron las tierras que supuestamente en diciembre ya a muy poquitos días de que te lanzo este video las van a estar listando no sé si listen el token lo que me queda claro es que el proyecto ha estado haciendo muchas cosas realmente muy relevantes que yo al menos no había visto porque no puedo estar pendiente de todos los proyectos a muchos de ustedes les tengo que dar las gracias por estar pendiente de este tipo de proyectos y siempre comentármelo dentro del canal porque realmente claro uno no tiene tiempo para todos los proyectos y todas las criptomonedas que salen pero sí que sí este lo veo de lo más de relevante porque están haciendo muchas cosas que otros proyectos blockchain no están haciendo y el market cap que tienen es ridículo comparado a lo que pudiese llegar a ser un juego blockchain con éxito de verdad en un largo plazo obviamente esto no será de la noche a la mañana y este token no va a crecer de la noche a la mañana tampoco pero si vienen haciendo todo lo que vienen haciendo todo lo que ya vi me parece que es una oportunidad de oro de hecho Axie Infinity que es el juego blockchain que todo el mundo está aspirando a ser o sea todas las empresas quieren llegar a ser lo que fue Axie Infinity fíjense el market cap que tiene Axie o sea es de 8 mil millones de dólares obviamente no te puedo decir que Binamon puede llegar ahí de la noche a la mañana pero si te fijas una capitalización de mercado de este monto con lo que tiene Binamon la verdad es que es bastante pequeño así que bueno yo al menos estaré poco a poco promediando entradas en DSA en este proyecto porque no me parece que pueda llegar a ser el mejor nivel de precio porque está en resistencia ahora mismo como les dije viene en esa resistencia contundente aquí tocó resistencia tocó resistencia y aquí también entonces claro la mejor idea a la hora de acumularlo es agarrarlo abajo de ahí pero la verdad es que con todo lo que vienen haciendo me parece un market cap bajo ok de 43 millones de dólares lo cual no es tanto porque si vamos al top de mercado de los play to earn o sea son los juegos blockchain más grandes del mercado cripto si quieren saber cómo llegar a él no se preocupen ya se los voy a decir vienen a coin market cap y le van a dar click a lo que sería play to earn acá ok si ustedes no saben cómo hacerlo coin market cap colocan aquí Binamon ok colocan Binamon o Bemon puede ser Bemon por ejemplo le dan click aquí les va a salir esta página con este token y van aquí a la sección de play to earn ok les va a salir los top juegos play to earn o sea play to earn significa jugar para ganar son juegos blockchain en los cuales tú puedes con algunos personajes NFTs en el juego jugar y ganar tokens ok de eso se trata por ejemplo en Axie Infinity muchos de ustedes ya juegan Axie Infinity porque obviamente me lo han estado comentando aquí abajo en los comentarios y los que juegan Axie Infinity consiguen tokens consiguen SLP que es un token del juego Axie Infinity y esos SLP los venden y obviamente obtienen una rentabilidad en dólares fíjense que Axie Infinity ha hecho muy bien las cosas pero fíjense ese market cap es pero por muchísimo es más de 100 veces el market cap que tiene Binamon ok y obviamente todavía no lo podemos comparar porque esto apenas está empezando ya Axie Infinity si lleva mucho tiempo en el mercado ok pero bueno obviamente todos los juegos se están apuntando todos los play to earn se están apuntando a ser los grandes ok pero yo por lo menos veo o por lo menos para darle un ejemplo en concreto un juego que salió hace nada que se llama Mines of Dalarna que fue apoyado por Binance ok este juego todavía no ha salido hasta donde yo tengo entendido corríjanme si no acá abajo en los comentarios no ha salido todavía ni siquiera la beta no han hecho nada ok simplemente lanzaron ese token en Binance y fíjense la capitalización de mercado que tiene es de 10 veces un juego que ya lo ha hecho todo no les puedo decir que lo ha hecho todo de que ya son una realidad pero tienen seguramente más cosas que Dalarna pero Dalarna solamente por estar en Binance la capitalización de mercado es de 480 millones de dólares y la de Binamon es de 10 veces menos 43 millones de dólares o sea ahí lo que te quiero decir es que hay cosas muy locas en este mercado cripto y porque esta token solamente se lista en Binance es que te puede arrojar casi un 10x fácil ok pero como les dije en este momento de mercado lo que tenemos seguro ok seguro por el análisis que ya se hizo y porque ya ellos lo estuvieron comentando en redes sociales es que Binamon va a tener las tierras NFT en Binance NFT o sea que con tu cuenta en Binance fondeando BNB BUSD o Ethereum todavía no sé cómo es porque no lo he visto acá pero fondeando esas monedas tú vas a poder comprar las tierras de este juego ok las tierras de este juego te van a permitir conseguir ingresos pasivos dentro de Binamon ok de hecho acá lo tengo en una página web que se llama Binamon Lands que estuve investigando muchísimo acerca del tema y estas tierras o estos terrenos del metaverso van a tener obviamente sus particularidades no todos los terrenos van a ser igual ok cada terreno tendrá sus peculiaridades pero lo bueno es que estos terrenos como son NFTs son propiedad privada tú los compras y son de tu propiedad están en tu billetera de Metamask por ejemplo ok y obviamente esos terrenos te van a permitir conseguir ingresos pasivos porque dentro de ese juego tú tienes un terreno en el metaverso que se harán muchas cosas dentro de tu terreno y tú conseguirás obtener ingresos ok así que bueno obviamente lo veo de lo más de prometedor hoy por hoy esto no es una realidad todavía estamos en fases del proyecto ok porque apenas está en beta pero mediante vayamos viendo cosas en el juego los tokens ok se pueden ir disparando así como lo hizo el de Axie Infinity ok el de Axie Infinity es el que todo el mundo tiene digamos en la mente porque ha sido el último el último bombazo del espacio cripto pero yo invertí hace mucho tiempo en una criptomoneda que se llamaba Maná ok de hecho muchos de ustedes ya la conocerán pero cuando yo invertí en ella era época de quizás 2018-2019 y esta criptomoneda era tan una realidad en ese momento que yo obviamente compré ok compré una buena cantidad de estas monedas pero que pasó en ese momento que la verdad este tipo de juegos blockchain o este tipo de realidades aumentadas en metaversos y demás no eran una realidad y fíjense el precio del token en donde estaba yo en mi caso me acuerdo de lograr acumular este token abajo de 0.10 centavos y fíjense el precio que cuesta hoy pero claro eso es poco a poco son desarrollos que se tienen que ir haciendo no es que de la noche a la mañana de aquí vamos a estar aquí ok obviamente hubo gente que la vio en ese momento en el área de los 0.15 centavos y ahorita lo tienen 5 dólares ok hay mucha gente que agarra esos bombazos apenas pasan pero yo inclusive lo compré en el 2018 cuando nadie conocía maná nadie hablaba de maná ok cuando yo la conocí y si hubiese aplicado DCA sabía que era un proyecto que tenía mucho futuro eran cosas que eran muy nuevas para ese momento y fíjense ahorita maná ahorita maná es una super realidad entonces bueno obviamente no les digo Binamon pero todos los juegos blockchain que tienen que ver con el play to earn tienen que estar muy pendientes porque ustedes no saben el día de mañana qué es lo que puede hacer este proyecto ok ustedes ni se imaginan el día de mañana qué es lo que pueda suceder con él así como te digo Binamon te puedo decir varios del play to earn que puedes estar viendo en esta página de CoinMarketCap ok vas a los play to earn a los top y vas viendo proyecto tras proyecto criptomonía tras criptomonía cuáles son las que tú ves por ahí más potencial te digo lo veo súper bien el desarrollo de Binamon y bueno voy a tratar de ponerle más el ojo a esta criptomonía porque sinceramente no la había llevado sé que en un momento hubo un hype que todo el mundo me hablaba de ella ese hype se paró pero hoy por hoy se ubica en la posición casi 700 del CoinMarketCap y no la veo la verdad nada mal para irla acumulando si baja de la zona de resistencia no la veo absolutamente nada mal recuerden que tienen que dejar el hashtag aquí abajo en los comentarios si se quieren ganar un NFT de Binamon el hashtag va a ser quiero mi Binamon ok les voy a estar dejando exactamente lo que tienen que colocar en la descripción ustedes lo van a colocar en los comentarios van a colocar hashtag quiero mi Binamon y al lado ok espacio al lado van a colocar su billetera de Metamask de la Binance Smart Chain ok que tiene que comenzar ustedes ya saben con el protocolo 0x ok entonces hashtag quiero mi Binamon espacio y van a dejar su billetera de Binance Smart Chain para sortearles entre toda la comunidad un Binamon para que se vayan involucrando más en estos juegos Play to Earn que ya verán hoy por hoy puede que los desarrollos sean lentos la gente se demore no se ve muy productivo el juego pero mira de buenas a primeras te toca un Maná lo acumulaste a buenos niveles de precio y hoy por hoy ahora todo el mundo conoce a Maná ok así que tenlo muy muy en cuenta y muy muy presente porque todavía estamos a inicios de lo que puede llegar a ser los juegos Play to Earn y lo que pueden llegar a ser los metaversos espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!